¡Ay, Dios! ¡Qué pedo, eh! ¡Ay, que no ha sido una vieja, Daniela! Sí. ¡Tun, tun, tun! ¡Ah, ponla, ponla, ponla! Es la de la... ¡Es la de la carta de la mamá! ¡Ah! Ok, la de la mamá es la de una continuación. ¿No tienes de esa? ¡Ah, ok! Yo tengo una, pero todavía nos queda una, ¿no? Una más, creo, porque me había puesto ya una de mamá. Ah, ok, entonces lo que voy a decir... Sí, tú ponte la vida extra de equipo y yo me voy a poner otra de la que nos liberamos, ¿ok? ¿Qué? O sea, ¿no qué? Pues, creo que esto podemos acumularlo, ¿eh? Lo podemos acumular, pero no recuerdo. Ahí también fijo. Sí, por ejemplo, la de la mamá no la veo. Sí, mira, la de Hoffman me la acabo de poner y pues nada más se ve una, no se ve por dos ni nada, así que fija. Sí, la de Hoffman me la acabo de poner. Sí, las visuales no se acumulan. Ay, no tengo vida. Yo todavía ando con dos vitaminas y me compré una bomba. Me quedaron... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que es una mejora. Oh, no, no me alcanza. ¿Qué traes tú? Eh, se me dice que aquí va a salir una vieja, ¿eh? Y es la misión... Ay, andamos súper bien, ¿eh? Porque traemos dos ganzúas. Eh, es la misión donde tenemos que... Eh, usar una grúa para mover unas cargas de un contenedor para pasar por él. Están las tortuguitas que hacen ruiditos, los monitos. Y bajamos por un túnel, pasamos por un lago y llegamos como... No sé si a la iglesia. Ah, sí. Llega hasta la iglesia, mira. Es... Es la misión. Es donde tenemos que poner las tablas en las ventanas. Pero no recibimos muchos visitantes. Entonces me voy a comprar otra bomba. Ahorita que ya me acordé de que es la misión. Yo también me compré dos bombas pipa y traigo dos vitaminas. Que como yo traigo virus, pues las vitaminas es lo que me va a funcionar ahorita, ¿ok? Traigo ganzúa. Esta ganzúa nos puede servir para la torreta. Que tenemos que usar cuando usamos la grúa porque van a venir horda y seguramente la van a matar. Mucho. Y después de ahí, pues una pa'l cuartito, ¿no? Vamos. Gracias, Cris. Los huevos de la sin cerebro. Gracias. ¿Cómo? Trataría de convencerla de que vaya a Finly Bill, pero parece... Sí, yo no entiendo cómo... Cómo... Uy, 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 pues ahora te escucho. No, 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 no. No, 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 no. Tendremos que tirar más al gancho de aquí. Escuché un vomitador ya de ahí. Uy, que chadra. no, 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 no A la izquierda, arriba de la montaña. Muérete, pinche. Tranquila, los putos. ¿Quién me dice que se pongan armadura? Se cayó. No. Deja, reja. ¡Tiene que haber una forma de pasar por aquí! ¡Un tanque de propano! ¡Necesito eso! ¡Un tanque de propano! ¡No! ¡Aquí hay caja de supply, Daniel! ¡Ah, pero me cuesta! ¡Oh, sí! ¡Hay molotov! ¡ obsalesante! Pero esta vez... ¡No te vas a quedar arriba del carro! ¡Te vas a quedar detrás de mi...! ¡De la torreta! ¡Porque en el carro, en el carro te llega muchísimo! ¡Viente, viente, viente! ¡Hay que activar ese...! A ver, hay que matarlo desde acá, Anel. No lo mates a mí para no destruir la especie que ya puse en salud. Sí, ya, destruyeron el tanque. Sin chisbo. Sí, fue la mamá que me metió una granada de pedo. Ahí sigue. Uf, aquí lo voy a dejar el tanque. Este, aquí no lo había mirado. Se lo baja aquí en medio. Vamos a comer afuera, a ver, no lo alcanzo a ver ahí. Ok, listo, Daniel. Te vienes conmigo, ¿eh? Activas el botón y te quedas detrás de mi sobre el botón de la grúa que está por allá. Dale. No te cura porque ahorita con la hora te vas a curar ese cachito. Corre, Anel, corre, que no te caiga el vomito. Corre, corre, corre. Uy, arriba mío, tengo una punzadora. Por ahí sigue la punzadora. Por ahí sigue la punzadora. ¿Qué quieres? A la mierda. No, 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 no. Sabía que vamos a ir. Espera, ¿eh? Ahorita vamos con ella. Quédate aquí, qué, qué, qué alguien. Ay, gordo, acá no. Matón, matón, arriba, arriba, arriba. No le vay, no le vay, no le vay. Ahí, 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 ay. Bien, algunos mataron cerca de nosotros, ¿verdad? No me había fijado, no me había fijado. Ay, Dios, grande, 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 grande. Derecho, derecho. Porque a veces sí, a veces no. Ay, es al azar, ay, entiendo. Ah, mira aquí, miéntate, miéntate. Me está curando. La mamá, ¿por qué no se cura, pues? Vente, vente, vente. Ahí está. A ver, la mamá, ¿dónde está? Aquí está. ¡Mamá! Aquí. Vámonos, vámonos. Antes de que algo me está. A ver, corre, corre, corre. Ah, el delator por allá. No, no, no. Me lo molestemos. Puedo encargarme de esto. Ah, está abajo el puto delator. Ya, ni modo. Vamos a darle. Aquí agarramos las horas. Yo te iba atrás, yo te iba atrás. Yo te iba atrás. Dime si necesitas ayuda y me voy contigo, ¿eh? Te estoy quedando atrás. Te estoy quedando atrás. Dime si necesitas ayuda y me voy contigo, ¿eh? Por aquí no viene nadie. Saliento, saliento. No. Grande, 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 grande. Ya está, ¿no? Vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Vamos, vamos, vamos. Ahí ganzúa, Daniel. Una pulsadora. Arriba, arriba, arriba. Ahí ganzúa. La abro, ¿no? La abro, la abro. Ah, no, tú. Él es tu, yo me la gasté. ¡Ah, le morí! Espérate, no, espérate, espérate. Espérate, hay mucha gente, mucha gente. Espérate, espérate. Hay un gordo ahí. Está vomitando. Hay que matarlo, pero... Ay, pulsadora, Daniel. Me va a agarrar, me va a agarrar. ¡Uy! ¿Viene el gordo? No, 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 no te acerque, no te acerque. Ahí está el cuarto, mira. No sé quién la mató, pero... Alguien la mató. Gordo. Otro gordo. Ah, lo maté, lo maté. Déjame matar el grandolón, porque... Ay, pulsadora también, Daniel. Pulsadora, pulsadora, también te meto el cuarto. ¡Ay, me dio el grande! Uy. ¿Qué me queda? ¡Uh! ¿Lo mataron? No. ¡Uh! Ay, me curo, me curo. Vamos, acuérdate, acuérdate. Bien. A ver. Este botiquín lo puedo aprovechar. Bueno, ahorita veo. Ay, más vitaminas. Esto será de utilidad. A ver. Municione aquí. Este, que dice, impacto de balas. Sí, 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 para la mano. Digo, para... ¿Por qué? ¿Qué es eso? Uh-huh. 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 Gracias. Cuando estaba estudiando medicina, nunca pensé que haría esto. ¡Hey! Un armario botiquín. Uh-huh. ¿Tú qué traes ahorita, ¿en tres rinditas o tres...? Ah, ¿sabes qué? Me voy a picar este botiquín. Y me voy a ver las vitaminas. Espérate, ¿eh? Yo las vitaminas. Ahí está. Ya está, ya me curé más. Ok, vámonos, 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 ahora sí. Aquí lista. Dios nos ayude. ¿Listo? Vamos. No, ya. No, no, así vámonos, así vámonos. Tengo mis vitaminas. Tú traes tú, bendita, ¿verdad? Si pasa algo, me la tiras y te cubro y así. A ver, es un paralizante. Y ya nada, si tiene humo. No sé qué daría nada. ¿Tágame? Uy, Daniel, me puede salir la vieja, ¿eh? Bueno, es que no sé, la verdad. Veo neblina, pero no sé a qué se debe cuando salga la vieja. Es como que hay demasiada naturaleza. Lo siento yo que no va a salir, no sé por qué. Mira, aquí hay más. A ver, déjame le pongo, déjame te pongo vitaminas. Espérate, espérate. Déjame los recorrerse todos y les pongo vitaminas. ¡Es mío! ¿Qué me faltó con vitaminas? La mama. La mama de calcón. Vámonos, vámonos. Hay que aprovecharla. Hay que aprovechar que la mama nos da. Bastante tiempo para vitaminas. ¡Ay, ya ves ahí! Espera, espera, por aquí no, por aquí no. Vámonos con la gresa, ya ves allá. Vamos. ¡Uy, hay delator ahí, Daniel! Pájaros. Pájaros. Creo que sí. A ver, vamos a intentar por todas pegaditos, pero a ver, vamos a ver si se pueden. A ver, a ver, inténtalo. Yo traigo tres bombas. Todavía traigo las mías. Está bien, inténtalo. Sí, hay órganos que vamos aquí en el túnel. Gordo por la derecha, gordo por la derecha, gordo, gordo por la derecha. A ver, lo voy a matar de una vez porque nos va a salir otra vez. Mira, el vomitó a Arden. No, no te atravieses, no te atravieses. Vámonos, me salve, vente, vente. Deja que nos salga otra vez y lo matamos más enfrente. No, no pasó nada. Quiero aprovecharlo, pero me vomitó antes. Ya traía descarga de vómito. Mira, está otra vez. Ahí hay un gran dulón Ahí viene Un punzador arriba No me dan los putos No puedo curarme yo, imposible curar a otros Vamos, sigue, sigue Por la izquierda, por la izquierda Vente, vente, súbete Por toda la izquierda No le des a los zombies que están de la derecha Hay que aprovechar que Que no nos pelan Al dalator también hay que aprovechar que no nos pela Y pasarlo de largo Nomás hay que matar a los que tengamos cerca Vente, corre, corre Aquí le damos por acá Vente, 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 vente Todo izquierdo, todo izquierdo No les peles, no les peles Uy, hay pájaros aquí Que se puso Vamos, vamos Sí, sí, derecha esa No sé qué iba a echar Uy, hay un ator de aquí Hay una torreta Oh, Daniel No, 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 es guarida esa Es guarida, es guarida No, 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 no Son los túneles de aterrado Regresate, regresate Ok, voy a poner la torreta aquí Y a la chingada los Ay, no, hay una de la vieja también No, ¿qué hago? No sé qué, sí Avancemos Pues avancemos Porque me van a matar aquí Ya, ya me mataron Ya me mataron Ay, no es cierto Vámonos Vámonos Avancemos, avancemos No me dispare, no me dispare Vámonos, vente, vente Corre, corre Vámonos, vámonos No Oh, no No, estoy avanzando ya Porque me van a matar Ya me morí Tú avance, sigue avanzando Sigue corriendo hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba Tú sigues arriba Corre, corre, corre Corre, corre Corre Estaba, me quedan dos Donde estuvo Era buena opción la torreta Pero me voy a cuidar Aquí no te quiste que fuera Ahí no es Abre la puerta Dime, ahí ya Vamos, vamos Vale, vale Yo te cubro, yo te cubro Yo te cubro, yo te cubro Yo te cubro, yo te cubro Si hay alguien adentro No lo peles Ahora las ventanas Se supone que yo pongo bien rápido Estas cosas también Ah, me morí Puta madre Es que no tengo power No tengo HP Me están matando bien fácil A ver Si me puedes fuera Con tu bendita Cuidado Yo voy a poner Esto rápido O ayúdame a poner O ayúdame a poner tablas Haz lo que quieras No, póntalas 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 No te preocupes Póntalas 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 Ay, aquí me van a matar Fred No Voy, voy, voy Me dispares, me dispares Ay, ahí, ahí Dispares, dispares No, espéres No, espéres No, espéres No, espéres Ahí Ahí está, ahí está Ay, ya ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Ay, faltan dos más ¡Andyle! ¡Ah! 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 ¡Qué triste! Va a morir Ya, a ver Sí Sí Sí, ya Agarré Ay, estoy bien lenta Bien lenta ¡Ah! ¡Qué demonios! Voy, el último, el último, el último, el último, el último ¡No! 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 ¡Tuvieron que se pegara esto! Fuerza una ventana Tiene que ya acabado Ay, no puedo caminar A ver ¡Mira! ¡Uah! ¡Tuvieron que se pegara! ¡Qué puta madre! A ver ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uff! ¡Qué difícil! ¡Se está poniendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Woo!